para todo público. www.elciudadano.gov.es Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Primer mandatario presentó las líneas de microcrédito y apoyo financiero por parte de Ban Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró la unidad educativa del milenio, Iliana Espinel. Moradores de socio Vivienda 2 en Guayaquil cuentan con un nuevo CBB. Y en lo internacional, más de 12 mil personas evacuadas en Francia por incendios. Iniciamos contándoles que el primer mandatario presentó oficialmente el Banco del Pueblo y en este evento también se presentaron las líneas financieras para los programas sociales del gobierno. En primer lugar, el lunes, iniciamos la misión Casa para Todos en Montesinaí. Estamos cumpliendo como debe ser con nuestras ofertas de campaña. Los hogares más necesitados tendrán viviendas dignas, bonitas y seguras. Casas dignas para la gente pobre, porque es un derecho tenerlas. Casas dignas y bonitas, porque las cosas y casas para los pobres no tienen por qué ser feas. Ese mismo día entregamos 20 millones de dólares y la garantía soberana del Estado ecuatoriano a la prefectura de Guayas. Esa garantía por 44 millones de dólares más para el dragado del río Guayas. Una necesidad sentida del pueblo guayaquileño y guayasense. Y ahora, aquí, presentamos al Banco de Todos, al Banco de los Pobres, al Banco del Pueblo, una iniciativa de Man Ecuador para beneficiar a miles, miles, miles de emprendedores y de comerciantes que con su trabajo y esfuerzo, en más de una ocasión pequeño, mediano, dinamizan la economía del país. Desde que asumimos el mandato, hace exactamente dos meses, hemos entregado ya 139 millones de dólares en préstamos. 139 millones en apenas dos meses. Y apenas estamos arrancando. Ahora hemos decidido consolidar a Banco de Ecuador como el Banco del Pueblo. El Banco del Pueblo, el Banco de los Pobres, para acelerar la entrega de los recursos que ustedes tanto necesitan para producir más, para producir mejor. Las puertas del Banco del Pueblo están abiertas para todos. Abiertas para todos, principalmente para los pobres. Y en este mismo tema, les contamos que desde el 9 de mayo de 2016 hasta el 24 de julio de 2017, Ban Ecuador ha colocado más de 95 millones de dólares en créditos en la provincia de Guayas. El titular de la banca pública señaló que la entidad no solo se consolida con la entrega oportuna de créditos, sino que también facilitará la coordinación con las otras instituciones del Estado para aportar los servicios no financieros como la capacitación, la asistencia técnica para la elaboración de planes de negocio, riego, entre otros. Todos esos componentes como servicios no financieros son fundamentales valorarlos y en este caso, al tener un banco territorialmente insertado en el país, estamos en 140 cantones, pues lo que vamos a garantizar es justamente esa facilitación coordinando con todas las entidades del Ejecutivo en donde están nuestros pequeños y medianos productores favoreciéndose de esos servicios no financieros para complementarlos con los servicios financieros. De esa manera podemos garantizar la sostenibilidad. Desde el 9 de mayo de 2016 hasta el 24 de julio de este año, la entidad desembolsó en la provincia del Guayas más de 95 millones de dólares en créditos. La banca en su conjunto, el 78% de su crédito ha sido concentrado en el eje comercial. El Ban Ecuador, al contrario, el 80% de su crédito ha estado consolidando justamente el apoyo al sector productivo y dentro de ese 80%, el mayor peso relativo es justamente el sector agropecuario. Jaime Galarza, quien se dedica al negocio de panadería, resaltó que gracias al crédito otorgado por Ban Ecuador pudo adquirir más insumos para su actividad. Y con el crédito de ella yo pude arreglar el taller porque antes los techos cambiaban los techos, compré unas vitrinas, compré unas máquinas. Por su parte, Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Comerciantes y Distribuidores del país, ASECOPAC, indicó que mediante los créditos otorgados por la banca pública han podido incrementar los productos de venta y dejar a un lado los préstamos con entidades no autorizadas. Por 30, 40 años, nuestro sector era un sector muy vendido a menos. Nadie le quería hacer créditos, los bancos decían, no, es de los piratas o es de los que venden películas, entonces a eso no les vamos a dar crédito. Y de esa manera nosotros poco a poco fuimos cayendo en manos de los chulqueros. Porque ahora no solamente los locales venden películas, sino ahora también venden tecnología menuda, venden películas ecuatorianas originales, venden artesanías, y un sinnúmero más de productos que ahora el local está comenzando a vender gracias a este apoyo de Ban Ecuador. El presidente del directorio explicó que Ban Ecuador es el banco del pueblo, ya que tiene gran presencia en todo el territorio, así como también por su gran cercanía con los micro, pequeño y medianos productores de las áreas urbano-populares. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y este miércoles se entregó la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño en Guayaquil. Este centro educativo acogerá a 2,000 estudiantes desde la educación inicial hasta el bachillerato. La Comunidad Educativa de Guayaquil recibe nueva infraestructura. Se trata de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. Esta es la décima cuarta institución que se entrega en los dos meses de gobierno del presidente Lenín Moreno. Este es el décimo cuarto plantel que inaugura el gobierno del presidente Lenín Moreno en estos primeros dos meses. En apenas dos meses nosotros hemos concluido una infraestructura educativa para el pueblo ecuatoriano. Hemos construido 11 unidades educativas del siglo XXI en la provincia de Manaví. Hemos inaugurado también la Unidad Educativa Misaela Costa Solís en el Cantón Baños. Y también hace apenas un mes inauguramos la Unidad Educativa Fuebres Cordero en la ciudad de Guayaquil. Ante la presencia de cientos de ciudadanos y estudiantes, el primer mandatario afirmó que la mayor transformación en estos años ha sido en educación. Educar es fundamental para garantizar igualdad, inclusión y desarrollo. No es casual que nuestra Constitución establezca la educación como un derecho de las personas a lo largo de toda su vida y un deber ineludible del Estado. Para eso estamos. Tampoco es casual que durante los últimos 10 años la mayor transformación del país haya sido en la educación. En este sector se han invertido nada menos que 24 mil millones de dólares. Que nadie nos diga que esta década es una década perdida. La infraestructura es de tipología mayor y acoge a 1.140 estudiantes por jornada y 85 docentes. Tiene oferta educativa completa, es decir, desde educación inicial hasta bachillerato. La verdad que es muy emocionante estar en una nueva institución porque se ve más completa que la anterior. y la verdad que es un cambio de 360 grados. Se ve que se está siguiendo con esto en la Escuela del Milenio y estamos progresando. Estamos avanzando cada vez más. La Comunidad Educativa de Guayaquil recibe nueva infraestructura. Se trata de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. Esta es la décima cuarta institución que se entrega en los dos meses de gobierno del presidente Lenín Moreno. Este es el décimo cuarto plantel que inaugura el gobierno del presidente Lenín Moreno en estos primeros dos meses. En apenas dos meses... Los moradores de Sociovivienda 2 en Guayaquil recibieron con alegría al nuevo CBB en su sector. La entrega oficial la realizó la esposa del presidente Rocío de Moreno. ...desarrollo integral durante los primeros tres años de vida es el enfoque de los servicios que brinda el gobierno nacional a través de los Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, CBB. Justamente en el populoso sector de Sociovivienda 2 en el noroeste de Guayaquil se entregó uno de estos centros llamado Toda Una Vida el mismo que acogerá a 160 menores de la zona. Esta obra fue entregada por el ministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel la secretaria técnica del plan Toda Una Vida y la esposa del presidente de la República, Rocío de Moreno quien destacó que es necesaria la atención del ser humano desde el momento de la concepción hasta el último día de vida. Estos centros hermosos de formación para nuestros niños esto solo como digo no son paredes lo que queremos hacer es una forma de vida. Ahora comenzamos con ellos con estos 660 niños en este sitio ya se lo ha hecho pero ahora queremos hacerlo muchísimo mejor con acompañamiento cumplir todos los intereses de las madres de los padres para que esto sea una semilla para que la familia esté unida para que las madres trabajen con los niños y para los niños. Este CBB atenderá a niños de 1 a 3 años ellos recibirán estimulación temprana nutrición y terapias lúdicas las cuales fomentarán su crecimiento sano su costo llega al medio millón de dólares. Solo en 60 días ya el presidente de la República está cumpliendo con lo que prometió en campaña que a pesar que es una obligación del Estado invertir en las necesidades básicas de la población la necesidad es el contacto continuo con la ciudadanía y por eso con decisiones radicales del presidente Lenín Moreno es que la inversión pública hoy día está aquí en Sociovivienda 2. Según cifras oficiales solo en Guayaquil 36.841 son niñas y niños son atendidos en los centros infantiles del Buen Vivir y con el programa Creciendo con Nuestros Hijos Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Y después de casi siete meses de vigencia de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos mejor conocida como ley de plusvalía esta será sometida a evaluación así lo confirmó el presidente de la República Lenín Moreno El anuncio lo hizo en su informe semanal el presidente de la República dispuso la revisión de la aplicación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos el objetivo dijo será determinar el impacto en el sector de la construcción y el desarrollo del mercado inmobiliario Estamos dialogando con todos los sectores involucrados estoy consciente que el verdadero y mayor ahorro de las familias ecuatorianas es su vivienda La conocida ley de plusvalía fue aprobada en diciembre de 2016 sin embargo según datos del Banco Central durante el primer trimestre del 2017 el sector de la construcción fue el de menos evolución respecto al mismo tiempo de 2016 Lenín Moreno indicó que este es uno de los sectores que más empleo genera Lo que lo ha hecho retroceder a los niveles de hace 5 años he pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada ley de plusvalía El primer mandatario aseguró que el sector tiene 7 trimestres consecutivos de decrecimiento por ello pidió su revisión Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda El presidente Moreno además reiteró que enviará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria hasta el 28 de julio con ello dijo se conocerá la situación económica del país Amigos, amigas aquí hacemos una pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con más noticias nacionales Inicio de espacio promocional Muy pronto por la señal de Tele Ciudadana Construyendo Igualdad un programa donde abordaremos temas de salud derechos educación deporte y más para las personas con discapacidad y sus familias porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad Hagamos Minería Responsable Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador Brigadas técnicas del Ministerio de Minería de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena yo apoyo a la minería Se recopilará información como tipos de minería ubicación e infraestructura La actualización impulsa la regularización de este sector no dejes pasar esta oportunidad fin de espacio promocional Gracias por informarse con nosotros Ahora les contamos que como parte de las investigaciones por el caso de corrupción de la empresa Odebrecht sobre el presunto delito de asociación ilícita el vicepresidente Jorge Glass rendirá su versión sobre este caso el 9 de agosto El vicepresidente de la República Jorge Glass deberá comparecer el miércoles 9 de agosto ante la fiscal Diana Salazar para rendir su versión libre y voluntaria dentro de la investigación por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht particularmente sobre el presunto delito de asociación ilícita Como parte de las investigaciones la fiscal Salazar realizó el reconocimiento de las oficinas de Odebrecht en Quito y en la suite 156 del Suiz Hotel donde presuntamente la constructora realizó los sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos De acuerdo a la fiscal este reconocimiento consistió en el registro fotográfico del lugar por parte de la unidad de criminalística lo que permitirá corroborar la existencia de dichos inmuebles en el proceso Para este miércoles 26 de julio han sido citados para rendir su versión libre y voluntaria el exgerente de Petroecuador Marco C actualmente detenido por el caso Petroecuador el empresario Daniel Borja y el funcionario Marcelo Zavala Para el viernes se tomarán las versiones de los ex ministros de sectores estratégicos y de hidrocarburos Rafael Poveda y Pedro Merizalde respectivamente mientras que lunes lo hará el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera El vicepresidente de la república Jorge Glass afirmó que acudirá a declarar las veces que sea convocado porque su decisión es cooperar con la justicia Caterine Morejón Noticiero Ciudadano Con el fin de construir lazos estratégicos entre Ecuador y Costa Rica en temas de seguridad marítima cooperación policial lucha contra el narcotráfico y delincuencia organizada transnacional el ministro del interior del país centroamericano Gustavo Mata realiza una visita oficial de dos días a nuestro país Ministro del interior de Costa Rica visitó Ecuador para conocer estrategias de seguridad ciudadana con el fin de construir lazos estratégicos entre Ecuador y Costa Rica el ministro de seguridad del país centroamericano Gustavo Mata realizó una visita oficial de dos días a nuestro país La visita ha sido un encuentro importante con autoridades ecuatorianas hemos tenido la posibilidad de ver experiencias que tanto a nivel policial como a nivel social han tenido éxito en este país Mata mantuvo reuniones con las autoridades de los ministerios del interior y defensa y este 25 de julio conoció los detalles del nuevo modelo desconcentrado de gestión de la policía nacional y el sistema David me pareció sumamente importante ver el apoyo que se le da a la ciudadanía en el sentido de la posibilidad de denunciar de forma inmediata y la atención que el estado le da para que la policía llegue a recibir la denuncia su agenda terminó con un recorrido por las instalaciones del ECU 911 para el ministro costarricense su visita fue muy fructífera porque se lleva la experiencia ecuatoriana en torno a las estrategias integrales a favor de la seguridad ciudadana y gracias a un trabajo coordinado el acceso ilegal a la zona de exclusión minera en Zaruma en la provincia de El Oro fue sellado los detalles de esta información a continuación el ministerio de minería la agencia de regulación y control minero ARCON y el instituto nacional de investigación geológico minero metalúrgico INIGEN trabajan en coordinación para la remediación integral de la zona de colapso de la ciudad de Zaruma en El Oro y el control permanente para evitar minería ilegal en el sector con este objetivo se logró sellar un orificio vertical utilizado como ingreso a una mina ubicado en la labor reina del cisne 447 este acceso era utilizado para llegar a la zona de exclusión minera en Zaruma y realizar actividades ilegales de extracción en el operativo participaron 11 técnicos del sector minero y se contó con el acompañamiento de la policía nacional y del municipio por su parte INIGEN continúa con los trabajos de remediación de la zona del colapso en la escuela fe y alegría con la limpieza del material de la zona estos desechos se depositarán en la escombrera autorizada por el cabildo y gracias al programa de mejoramiento genético que lleva adelante el gobierno nacional 8000 vacas de la provincia de Bolívar han sido inseminadas artificialmente esto ha sido vital para que los pequeños ganaderos mejoren sus niveles de productividad como todos los días don Gabriel Rochina inicia sus tareas llevando el ganado desde su casa hacia el pastizal sin embargo no se trata de un ganado común y corriente pues este fue inseminado artificialmente para mejorar su producción de leche hoy en día su vaca tiene una cría y otra está en gestación más antes tenía ganados de 5 6 litros hasta 7 litros actualmente con la inseminación que resultó es una primera vaca que salió y ella ya tiene un hija entonces ha producido de 15 a 6 litros desde el 2003 el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería implementó esta ayuda técnica para mejorar genéticamente el ganado vacuno la mayoría de pacuelas que se ha utilizado hasta el momento son de ganado de leche escogidos por las características pues de producción para mejorar la cantidad de producción de las vacas de nuestra provincia al inicio se importó semen de Estados Unidos de ganado de allá de alta producción de las razas Holstein y Bronsuiz también tenemos ganadería de carne entonces se ha inseminado desde el año anterior con ganado Herford Angus Brafford Brahman Nelore Charolai que se han incrementado ya en la producción nacional esta práctica ha permitido seleccionar las cualidades óptimas de acuerdo a las necesidades del ganadero Ángel Chimbo que inició con una cría al momento incrementado su rebaño yo tengo cinco terneras hembras y tres toros en total son ocho ocho crías solo inseminados eso es importante para nuestros ciudadanos y para todos los campesinados y nuestros señores ganaderos de la hacienda o de los pequeños ganaderos también y es agradecidamente que podemos tener a esos técnicos para que nos capacite y nos ayude solo con las inseminaciones así como esta tenemos más de ocho mil vacas inseminadas en esta provincia lo que significa una mejora económica para las familias que se dedican a esta actividad los pequeños ganaderos tienen visitas frecuentes de los técnicos del MAG quienes ejecutan un control permanente de las más de mil ciento veintitrés crías nacidas y de dos mil quinientos noventa y cinco ejemplares que aún se encuentran en estado de gestación los técnicos han hecho ese trabajo de hacer inseminaciones en las comunidades de los ganados que tenemos los más ganaderos más pequeños ganados que tenemos de un poco de baja calidad en leche entonces aquí se ha dado el resultado mucho más antes hemos tenido pero como les repito ganados de baja calidad en leche entonces eso ha mejorado en la provincia de Bolívar son más de cuatro mil quinientos sesenta y siete ganaderos atendidos por este programa de inseminación artificial con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales inicio de espacio promocional el diálogo es importante para ponernos de acuerdo todos somos parte fundamental del proyecto Ecuador porque queremos un país mejor te extendemos la mano en este diálogo nacional es tiempo de vivir en paz si queremos igualdad justicia inclusión el primer paso es sin duda alguna el diálogo seamos mejores seres humanos dispuestos a ceder eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos tomemos juntos el limón del Ecuador fin de espacio promocional en las noticias del mundo les contamos que más de 12 mil personas fueron evacuadas en Francia debido a los incendios mientras que la tensión continúa en la explanada de las mezquitas de Israel estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional cerca de 12 mil personas han sido evacuadas en el departamento de Bar en la costa azul francesa por un incendio que ya ha quemado unas 1300 hectáreas unos 600 bomberos participan en la extinción de las llamas que comenzaron durante la medianoche del martes al miércoles y en la cual un bombero ha resultado herido nos han recibido muy bien nos invitaron a comer y todo pero no tenemos apetito cogimos algunas cosas muy rápido y nos fuimos cerramos la casa y nos fuimos tuvimos miedo por nuestra casa el sureste de Francia y la isla de Córcega han sido las zonas más afectadas por los incendios registrados desde el lunes que han arrasado 5000 hectáreas y se ha tenido que pedir a países europeos dos aviones para las labores de extinción las altas temperaturas los fuertes vientos y la sequía contribuyen al desastre pero desde la Federación Nacional de Bomberos piden a los ciudadanos que se conciencien con el problema la tensión continúa pese a haber eliminado los detectores de metales en la esplanada de las mezquitas en Jerusalén el presidente de la autoridad palestina exige que se eliminen todas las medidas de seguridad implantadas por Israel en la ciudad porque ahora no hay detectores de metales pero sí cámaras de videovigilancia respuesta a estas acciones cientos de fieles volvieron a rezar en el exterior de la esplanada un ciudadano palestino considera nunca aceptaremos los detectores de metales o cualquier otro dispositivo similar como cámaras o algo que pueda perjudicar la mezquita de Al-Aqsa nuestra religión y este lugar sagrado y puro y no permitiremos que nadie toque nada de este lugar desde la puesta en marcha de las medidas de seguridad los enfrentamientos entre los palestinos y las fuerzas de seguridad son casi diarios la economía del Reino Unido creció un modesto 0,3% en el segundo trimestre constatándose una desaceleración notable en la primera mitad del año pese a un ligero incremento en el sector servicios el Producto Interior Bruto Británico tuvo un débil desempeño en los sectores manufacturero y de la construcción nuestra economía ha crecido durante cuatro años y medio y hemos alcanzado niveles récord de empleo por lo que deberíamos estar orgullosos pero sin ser complacientes dijo el ministro británico de Finanzas con la caída de la libra y el aumento de la inflación la vida se le complica a los consumidores británicos cuyos salarios no están a la altura de los precios hay que reconocer que hay una desaceleración en la economía del Reino Unido y eso era lo que se temía como consecuencia de la votación del Brexit y parece que eso está llegando ahora considera este analista el Brexit se ha hecho sentir en la economía británica pues muchas empresas estarían retrasando sus inversiones debido a la incertidumbre por un nuevo acuerdo económico con la Unión Europea el presidente del gobierno español Mariano Rajoy declaró el miércoles como testigo en un juicio que investiga una presunta trama de corrupción en el Partido Popular Rajoy primer jefe de gobierno en prestar declaración de esta forma negó estar al tanto de las finanzas de su partido también dijo desconocer al empresario y ex miembro del PP Francisco Correa actualmente procesado y supuesto ideólogo de la tentacular Tramagürtel que hizo unos pagos que habrían servido para financiar al partido en dos localidades vecinas de Madrid no he tenido ninguna relación con él ni vino a mi despacho ni estuve en ninguna negociación discusión pero supongo que sería por una razón perfectamente entendible es que como le he dicho en numerosas ocasiones yo nada tenía que ver con las actividades económicas del partido sino que me dedicaba a las políticas por tanto si lo conocía era única y exclusivamente de saludarlo en un acto público cosa que tampoco puedo afirmar de una manera absolutamente nítida Rajoy es el primer jefe de gobierno en prestar declaración de esta forma estando en ejercicio y lo hizo sobre aspectos clave de distintas investigaciones judiciales contra el PP desde principios de los años 90 que han desembocado en decenas de imputaciones la corrupción ha afectado especialmente al partido popular hasta hacerle perder su mayoría absoluta Amigos, amigas de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano agradecemos a nuestro compañero Cristian Viveros quien estuvo realizando la interpretación de lengua de señas más noticias hoy a la una de la tarde que tengan un excelente día hasta pronto